¡Lo están derritiendo! ¡No! ¡Tres! ¡No, espera! ¡Uno, vamos! ¡Arriba! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en este video de Diego Emprende vamos a tener un super reto que es armar un estadio de galleta con unos amigos y también si quieren uno de estos estadios vayan a nuestras redes sociales que son DieggyCookies1 y Diego Emprende donde si nos mandan mensaje les haremos llegar con mucho gusto su estadio así que no te quedes fuera de la jugada ¡Y vamos con el video! ¡Suscríbete! Pues ya estamos aquí amigos a punto de comenzar a decorar los estadios y estamos con mi amiga... ¡Kentra! ¡Y con mi amigo... ¡Kentra! ¡Y bueno amigos ya estamos a punto de comenzar y les voy a explicar un poco las reglas de este estadio lo pueden hacer como ustedes quieran a su gusto pero claro poniendo las gomitas en su lugar las dos porterías los jugadores y todo bueno ¿creen que va a estar difícil, fácil? pues no sé Diego ahí veremos porque así se ve como medio complicado sí, se ve algo difícil pero ahí ya nos las arreglaremos bueno ¿están listos para comenzar? ¡Sí! bueno pues ya vamos a comenzar con los estadios pero antes les voy a explicar cómo son bueno es esta parte va más blanquita el verde más clarito y luego la parte de abajo de la cancha va más oscuro y bueno el blanco es más como uno adicional porque ya viene todas las partes de blanco pegado pero también este va aquí y ya si quieren hacer como ponerle a los jugadores aquí pues ya le ponen con blanco y bueno y este es el público que va pegado con este este son los focos que van pegado con el blanco y este los jugadores que van pegado con el verde oscuro y bueno pues comenzamos en ¡3, 2, 1! ¡Comiense! ¿Ya pueden comenzar? ¡3, 2, 1! ¡Ay no! ¿Ya sé con qué empiezo? ¡Ah! yo diría que comenzarán abriendo las lullas se abren con la tijera con mucho cuidado por cierto en casa agarren unas tijeras con supervisión de un adulto aquí cámara nos está haciendo favor de supervisarnos pero bueno ya ustedes cortan la lulla y ya pueden empezar aquí ya va Fidel ya va Fidel ¡ edited! ya va Fidel VA Fidel ya va Fidel va Fidel y va rellenando Fidel ya va empezando Kendra ya va empezando con el público Kendra Esta competencia va a estar muy padre Kendra lleva pulso, lleva pulso, lleva pulso Fidel también, Fidel también, va a Fidel, va a Fidel por la mancha Técnica de repostera Técnica de repostera de Kendra Ahí está, ya listo, sigamos Bueno, ahorita que estamos decorando, quiero hacer un par de preguntas sobre el mundial No, sobre el mundial Pero estas son preguntas generales ¿Ustedes cómo creen que le vaya a México? ¿Creen que tenga un papel importante? Sí, ojalá digan y no Es lo que voy a decir porque... Pues yo creo que sí, le voy por mi país Bueno, y también otra cosa ¿Quién quieren que gane en los enfrentamientos? ¿Qué tienen? Es México contra Polonia, México contra Argentina y México contra Arabia Saudita ¿Quién creen que vamos a ganar? No, no sé, yo creo que será una competencia difícil Y yo también lo creo, igual que aquí Sí, no, no sé. Pues amigos, ya llevamos unos avances que Andra ya va llenando el público. Yo tengo que algo que decir. ¿Qué? Que el pulso sería más pésimo. Pero si mi papá es doctor, tengo pulso de doctor. ¿Puedo decir algo? No, pues yo sé que la ventaja se puede perder, pero Diego es muy buena onda. Kendra hace muy buen trabajo en equipo y eso es como una de las ventajas y lo que más admiro del fútbol. Y eso es padre, Fidel. Mientras tanto, Kendra juzgando. ¿Qué pasó ahí? Kendra es como loba solitaria. Exacto. Kendra ya nos dijo fuera de cámara que ella es niña independiente, no necesita ayuda del árbitro. Yo le ayudo a Fidel. No es cierto. Dice que es niña independiente, que no necesita ayuda. Y pues ya, 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 ya va a acabar. Kendra, Kendra va por el público. Pues sí. Ya, Diego, ya acabé. Ya acabó Kendra. Fidel. Ok, yo, ya acabé el público, ya acabé el público. El público ya, listo, 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 listo. Ay, voy con los luchadores. Digo, con los, con los peleadores, no con los, con los jugadores. Es que no, se siente una opresión horrible. ¡Horrele, miandra! Que ya va Fidel con los jugadores. ¡Casi se me caen los jugadores! Ojetos, lesionados. Lesionados, Fidel. No se te puede lesionar ni uno. Yo no tengo esto y necesito hacer los decorativos. ok hay un mundo aquí y luego por acá y luego una raya así y luego como el área ok ahí está también los bordes bien vamos avanzando y jugadores tienen están estresados van cero a cero y sólo faltan 30 segundos como me sobraron las gomitas y con las gomitas tú la peda tú la peda yo voy a rellenar por favor no se ve ahorita cosa que tiene piedra de la parafila ahí está ya listo creo que literalmente estás encantado si es que así es mi estilo mi estilo es caluroso estilo derretido como jimmy neutro la próxima vez comprate una patineta que aguante el estilo neutro este de aquí no acelera el chofer acelera el chofer acelera el chofer acelera el chofer leоров no no y en aquí como ese la cuando you ¡No, no, no! ¡Un muro! ¡Mano, arriba! Ya empezamos por el estadio de Kendra. No esperes. ¿Puedes voltearlo por favor? Oh no. ¡Mano, arriba, mano. ¡Mano, arriba! ¡Mano! ¡Mano, arriba! ¡Mano, arriba, arriba, arriba! ¡Listo! ¡¡Listo, lo está derritiendo! ¡Es mío que está derritido! ¡Descuida! ¿Vuelves que sea el estadio de Kendra presente su estadio? ¡Les explico, miren! Aquí están las bonitas, ¿cómo se llamaban? No están. Ah, bonitas. No, el público. Aquí hay más público, hay menos, así como que no están mal. Después están las luces que se están cayendo. Acá hay dos luces y acá por atrás, ahí no lo pueden ver, pero le puse una gomita para que se estuviera eso porque se estaba cayendo. Acá están las porterías, los jugadores, que no están muy bien acomodados. Vamos con el de Fidel, ¿puedes voltearlo, Fidel? Ok, aquí está. El de Fidel también se derrite. El de Fidel está derritiendo. Bueno, aquí está mi estadio, aquí están las porterías. Este está un poquito mancheno porque los jugadores cogieron tanto que hasta el césped se pasó a la portería. Y pues aquí están los jugadores, estos ya están jugando, no están empezando. Y aquí está el público, se nota que hay mucho y algunos eran tan fanáticos de los jugadores que hasta se cayeron para verlo. Saltaron como una ardilla voladora. Sí, y también como Kedra le puse una gomita atrás para que no se cayera. Pueden ver nuestras manos. Y vean las manos de Fidel, por favor. ¡Broma! ¡Broma! Pues bueno, amigos, tenemos una última sorpresa preparada para este video, pero hagamos un pequeño corte. Espera, la última sorpresa es comer un susto. ¡No! Bueno, después. Pero vamos a hacer un pequeño corte porque nos tenemos que lavar las manos porque es algo muy especial. Bueno, ahorita venimos, amigos. Y amigos, la última sorpresa es... Tenemos estampas de poder para abrirlas en este video. Yo tengo este. También tengo este. Tengo este. Este es un besito. Y tengo este. Me tocó este. 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 Y este. ¡Le tocó Neymar! ¡Le tocó Neymar! Va. Camarón. Brasil. Es que es rapiña, creo. Estados Unidos. Ya me acuerdo cuando se llamó a este país. Y Corea. Voy yo ahora. Resumiendo que aquí sale lo mejor. Bien. ¡No! Sí, no se ve la piña. ¡No! ¡Ya tomo! ¡Ay, mala! Bien. ¡Estás justa! Me tocó uno de Canadá. Canadá, otra vez. Canadá. ¡Denamarca! Eso. Croacia. ¡Ah, qué jornada! Y el escudo de Margot. Yo tengo este. Ok. También tengo este. Tengo este. Tengo este. Tengo este. Creo que ya. ¡Oh, Margot! Sí. ¡Ah! Y Sergio Busquets. Sergio Busquets es muy bueno. Es de España. Pero sin duda. Al que la mejor le salió a Kendra. Le salió a Neymar. Pues bueno amigos. Esto fue todo por este video. De Evo Mundial. Y nos vemos en el siguiente. Y recuerden. Visitar a mis amigos también por sus redes sociales. Que van a estar aquí abanjito. Y recuerden. Los sueños no llegan rápido. Tú los tienes que alcanzar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.